Muy buena noche, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva. Antes de empezar este programa en el cual el invitado es el señor alcalde Javier Alejandro Gramajo Escobar, alcalde de Vía Nueva. Pero queremos enviar un saludo al pueblo de Estados Unidos de América porque acaba de tomar posesión el cuadragésimo sexto presidente, el señor Joe Biden y la señora vicepresidenta Kamala Harris. Obviamente con esa gran nación del norte tenemos lazos muy estrechos donde miles de guatemaltecos o millones de guatemaltecos viven allá, trabajan allá y obviamente pues también lo consideran como un hogar. Deseamos al nuevo gobierno de Estados Unidos el mejor de los éxitos y obviamente esto también será compartido con el bienestar de toda la región. Bienvenido señor alcalde, tomé este pequeño prólogo para saludar pues obviamente a nuestros vecinos del norte, pero le doy a usted la bienvenida a Acción Positiva. Mucho gusto doctor y a todos, de verdad que es un gusto poder estar acá con usted y pues muy contento de la invitación. A usted por haber aceptado un municipio sumamente activo, sumamente fuerte, lo hemos visto a usted trabajar intensamente. Hablábamos al inicio de que Villanueva es prácticamente la segunda ciudad en población de Guatemala, la sexta a nivel de Centroamérica, un polo muy importante de desarrollo, con mucha industria, con mucho comercio y también está incluida entre las ciudades, creo que la cuarta o la quinta ciudad en la cual ideal para hacer negocios. Todo esto son muchas flores a favor del municipio, pero por otro lado también le pone grandes cargas a la municipalidad que usted preside señor alcalde, porque los retos son muy grandes. ¿Cómo visualiza usted sus retos y sus oportunidades en este momento? Bueno, primero doctor, nosotros como municipalidad somos una municipalidad muy grande, de más de un millón y medio de personas, es sumamente importante mencionar que Villanueva es el corazón de la industria de este país. Usted muy bien lo mencionaba, más de 289 industrias están con su sede en el municipio de Villanueva. Nosotros hemos convertido en el acceso a todo el Pacífico, todo lo que viene de Estados Unidos, China y México tiene que pasar por Villanueva. Somos la entrada del sur hacia la ciudad de Guatemala y por supuesto nos hemos ido convirtiendo desde hace muchos años y especialmente en esta nueva administración, ya acabamos de cumplir un año de servicio a la municipalidad, de poder trabajar en conjunto, empresarios, vecinos y municipalidad. El año pasado se inauguraron dos importantes casas logísticas de Villanueva, una de ellas una inversión de 11 millones de dólares de parte de Nestlé y la otra de 70 millones de dólares de PepsiCo, que son sus sedes logísticas para todo Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe, es en Villanueva. Eso significa que Villanueva se ha convertido en un polo en el corazón de la industria de Guatemala y por supuesto que los retos siguen siendo grandes. En un año hemos demostrado nosotros como administración que cuando se quieren hacer las cosas se pueden hacer las cosas. Hemos logrado quitar esa brecha que traía el municipio de 20 años de lo mismo. En Villanueva, antes que yo fuera alcalde, había habido solo dos alcaldes. Uno había gobernado 12 años y el otro 8. Hoy nosotros en un año hemos demostrado que haciendo pequeñas obras de gran impacto y por supuesto obras de impacto como la tercera calle completamente asfaltada nueva con su banquetización que la terminamos en el mes de mayo, con la quinta, con calles de concreto, con proyectos de agua. Tenemos en activo 37 proyectos de infraestructura. Vienen pasos de desnivel, vienen bulevares que estos 2021 están programados. Esperamos nosotros realmente ir convirtiendo a Villanueva en la Monterrey de Centroamérica y es lo que nosotros queremos hacer. convertir a este municipio en el eje central, lo decía muy bien doctor, estamos entre las primeras 10 ciudades más importantes de todo Centroamérica y por qué no ser hoy el polo de desarrollo. Hoy Villanueva, 450 mil personas suben a la ciudad de Guatemala a trabajar todos los días y lo que nosotros hoy estamos buscando es que esa inversión, esos call centers, esas torres de profesionales puedan venir a Villanueva. Y es lo que hemos estado trabajando con el plan de ordenamiento territorial, por supuesto dándole la apertura a que los inversionistas vengan trabajando de la mano con los empresarios y los vecinos, por supuesto, hacen falta muchas cosas. Cuando nosotros tomamos el liderazgo de la municipalidad, el 65% de Villanueva no tiene drenajes, doctor. Eso es algo muy importante para un lugar de desarrollo. Sin drenajes, sin servicios básicos, ningún empresario va a querer venir a invertir y eso es lo que nos hemos tomado nosotros como reto. Nosotros hablamos del plan 2020, que es lo que nosotros, es nuestra ruta, nuestra guía hacia lo cual queremos transformar Villanueva de fondo y no solamente de forma. Que los proyectos que hoy se establezcan, creamos la ventanilla única municipal, que es donde hoy todos los vecinos pueden acercarse, hacer sus pagos de una forma muy fácil. Tenemos la salud a tu alcance, clínicas que están yendo a todo el municipio, recorriendo los barrios, las colonias más desprotegidas con esta pandemia que ha sido sumamente complicado y nosotros realmente agradecerle a los vecinos, creyeron en esta administración. 2019, doctor, la municipalidad recaudó 183 millones de quetzales y en el 2020 con esta nueva administración pudimos recaudar 187 millones que están siendo totalmente y transparentemente utilizados en función y en pro de los beneficios de los dianobanos. Muchas gracias, señor alcalde. Obviamente, este punto que usted toca es fundamental porque usted sabe perfectamente bien, le ha tocado vivir el hecho de que muchas veces los pobladores responden cuando ven que se están haciendo las cosas, hay confianza. Y eso también le pone a ustedes presiones como funcionarios para una rendición de cuentas muy transparente, muy exacta y muy periódica. Obviamente, Villanueva en el índice de desarrollo, en el índice de competitividad local, tiene 70.22 puntos y esto lo pone a nivel de grandes urbes, es decir, se vuelve un lugar muy atractivo para industrias como las que usted menciona, para que muchos pobladores de Villanueva ya no tengan que ir y venir, sino que puedan trabajar localmente, lo cual es sumamente fundamental. Pero en lo que en ese momento sucede, ¿cómo mira usted la parte del transporte? Porque ustedes tienen un sistema de transporte local, interno, el Transmío creo que se llama, pero sin embargo la gente va y viene y siguen habiendo estos grandes congestionamientos. Entiendo que dentro del plan de las mancomunidades, dentro de la gran área metropolitana, se habla de pasos a desnivel. ¿Hay contemplados más pasos a desnivel en Villanueva para facilizar el tráfico en este momento? Aparte de eso, doctor, el fin de año 2020, creamos la Dirección de Transportes de la Municipalidad de Villanueva, la cual no existía, era únicamente una jefatura y la Dirección de Transportes y Movilidad Urbana nos va a permitir crear un plan maestro de las líneas de transporte. En Villanueva hay más de 33 líneas de transporte dadas a lo largo de todos los años de la administración y la cual la pandemia nos permitió reunirnos con los transportistas. Hay dos asociaciones, la Asociación de Transportes Urbanos y la Asociación de Transportes Extraurbanos. Y juntos fuimos trabajando el tema de la pandemia, que ha sido sumamente complicado para todos, especialmente para la Municipalidad. no dejó de trabajar un día en la Muni de Villanueva, no cerramos ningún día, salimos a poder darle servicio a los vecinos, no podíamos parar, apenas tenía dos meses yo de haber tomado posesión como alcalde y salimos a dar todos los servicios que la Municipalidad debía dar, siempre con las medidas. Tuvimos muy pocos casos dentro de la Municipalidad, creamos un plan municipal de respuesta interno y externo y tuvimos a bien cuidarnos. Hoy estamos ya en la programación de dos pasos de desnivel, uno de parte del gobierno central en el área de Esquipi y Montemaría, que es para poder regresar hacia Aguilar Batres y no llegar hasta el Sengma, que hoy es el nudo final del Aguilar Batres. Iniciamos juntamente con la Municipalidad de Guatemala, la Muni de Villanueva invirtió más de cuatro millones de quetzales el año pasado para el tercer carril del Aguilar Batres, cuando uno viene en Aguilar Batres y llega hasta Galerías del Sur, ahí ya iniciamos la construcción del tercer carril y van a haber tres carriles para desfogar la ciudad, creamos el carril reversible permanente desde Colonia del Carmen, Universidad de San Carlos y Colegio Javier y Montemaría, toda esa parte desde el mediodía ya hay un carril reversible para que los vecinos puedan transitar de una manera muy rápida y nosotros como Municipalidad, con dinero propio de la Municipalidad, vamos a construir el paso desnivel, Metro Centro, Mercado Nuevo, que eso beneficia a toda la Zona 4 del municipio. Esos son los dos pasos de desniveles y el tercero, que es sumamente importante, que se está haciendo en conjunto, Gobierno Central, Municipalidad de Villanueva y Municipalidad de Guatemala, es el paso desnivel de la 53 calle final a Avenida Petapa. Recordemos que cuando uno sale de la Avenida Petapa, del lado derecho de Ciudad Real, Zona 12 de Villanueva y están trabajando en conjunto. La dirección de transporte es su reto en el próximo año, en este año 2021, es poder crear paradas seguras, paradas oficiales, lo cual no cuenta vía nueva, para ir ordenando el transporte en todo el municipio. La intención básica de esa dirección es ordenarlo y en conjunto con los mismos transportistas. No es una decisión unilateral, sino en conjunto poder ir tomando esa parte. Incluso con Municipalidad de Guatemala estamos platicando que en conjunto podamos hacer la parada del Transmetro de la iglesia de Mormona que está al ingreso de Segma para que los vecinos del área puedan poderse movilizar. Esos trabajos que es lo que nosotros estamos transformando y lo que visualizamos al futuro, doctor, es poder crear un sistema de transporte. El Transmío es un proyecto de la administración anterior que de alguna manera pues dio inicio. No es un proyecto municipal, es un proyecto privado 100% contra WING, la asociación contra WING que es la asociación de transportistas más grandes del municipio que tienen más años también de estar. Ellos son dueños de ese proyecto. La municipalidad en su momento tomó un poco también esa parte de empuje, pero nosotros creemos que más que el Transmío es ir solucionando todo el tema. En la actual reforma completa del municipio estamos ya identificando paradas y vamos a tener paradas establecidas. Nosotros estamos hablando de más de 125 paradas que van a ser en los próximos años establecidas directamente para que el transporte tenga una bahía de acceso, una bahía donde los vecinos puedan subir y bajar sin ninguna problemática y ya no estar parando en la vía principal que la calle real es el acceso entre Vía Nueva, Petapa y Vía Canales. No, excelente porque realmente pues siendo una ciudad dormitorio esencialmente ahora en ambas vías porque unos duermen aquí y otros duermen allá pero para fin práctico Vía Nueva está unido realmente a lo que es pues el sistema con la ciudad de Guatemala. También está el Metroriel que yo creo que en alguna forma también llega el ramal hasta allá y es otro servicio adicional señor alcalde. Pero algo que me parece interesante lo que usted estuvo mencionando es el hecho de los límites de dónde termina Vía Nueva y dónde empieza porque muchos guatemaltecos no saben que por ejemplo en la Aguilar Batres en una parte del Segma todo esto ya está en Vía Nueva y eso a veces crea confusión ¿no le parece? Así es ya hemos nos hemos vuelto co-urbanos doctor ya el país y la ciudad ya no se puede ver solo como ciudad de Guatemala Vía Nueva algunos alcaldes alrededor de nosotros como el área sur lastimosamente no han entendido el concepto de que acá las decisiones deben de ser en conjunto no puede ser solo la municipalidad de Vía Nueva o solo la municipalidad de Guatemala la gran Santiago de Chile es uno de los ejemplos la gran San Salvador acá con nuestros hermanos salvadoreños muy cercanos han ido entendiendo que las decisiones tienen que ser en conjunto nosotros hemos creado el proyecto Conosura en conjunto con el alcalde Ricardo Quiñones y nos ha servido para poder trabajar de una manera muy rápida así iniciamos el tercer carril del Aguilar Batres así hicimos el carril reversible permanente hemos trabajado en proyectos de salud fuimos el único municipio que replicó los centros de bienestar respiratorio tenemos uno en el municipio de Vía Nueva creemos que en este siglo XXI doctor los alcaldes debemos de ser gestores debemos de ser enlaces debemos no copiar ideas lo que debemos de hacer es poner todas las ideas y en conjunto todos los alcaldes ir tomando las mejores decisiones ser alcalde doctor que me tocó hace 100 años la fiebre española hoy me toca 100 años después en el 2020 asumimos dos meses después el 13 de marzo se declara alerta roja Vía Nueva fue el primer municipio de todo el país que declaró alerta roja en el consejo municipal el 9 de marzo porque ya se veía venir ya estábamos en una situación compleja esperamos que esta segunda ola no sea tan dura le pedimos a todos los guatemaltecos por supuesto a los vianobanos que nos cuidemos porque al final de cuentas es una responsabilidad propia también cuidarnos o no cuidarnos y eso es lo que buscamos nosotros en Vía Nueva Vía Nueva hemos iniciado el año doctor con más de 37 proyectos en activo de infraestructura estamos transformando el municipio no vamos a parar creemos que es una no como hacen todos los alcaldes de último hacen obras de eso no se trata de ser un alcalde un alcalde empieza a hacer obras desde el primer día que llega el primer día que yo tomé posesión creamos la aula virtual creamos tres aulas virtuales el año pasado y este año iniciamos en el primer informe de gobierno al salir yo les digo a los vecinos me quito el tacuchi me voy a trabajar porque ya inauguramos iniciamos a hacer el circuito Venecia 1 Venecia 2 y Betancur que es uno de los circuitos más importantes para todo el transporte de Vianueva y eso ya lo inauguramos esperamos nosotros a mediados de febrero finales de febrero terminarlo completamente y dejar que el transporte fluya y eso son obras que hablan son obras que estamos demostrando que cuando hay un alcalde hay vecinos y empresarios yo siempre meto a los empresarios doctor porque los empresarios son los que crean trabajo son los que están invirtiendo los que a pesar de la pandemia no dejaron de trabajar el empresario para mí es desde la persona que vende los hot dogs acá en la esquina de la municipalidad como hasta las mega empresas que se han venido a instalar al municipio todos somos empresarios sin Vianueva y es nuestro hashtag que no se lee completo acá atrás mía dice somos gente de trabajo porque realmente eso somos gente de trabajo excelente señor alcalde lo que usted acaba de mencionar en parte de lo que comentábamos era el hecho de ese trabajo conjunto y en coordinación por ejemplo pues obviamente existe ANAM pero también está la mancomunidad gran ciudad del sur en la cual está la ciudad de Guatemala que se incorporó esta vía nueva esta vía canales es decir una mancomunidad muy importante y hay problemas que obviamente tienen que ver ustedes en conjunto por ejemplo el problema de la basura el problema del vertedero porque yo sé que ustedes están trabajando mucho por ejemplo cerrando vertederos ilegales que desafortunadamente aparecen por todos lados como se está manejando el tema del vertedero actual y en general el tema del manejo de la basura en conjunto señor alcalde bueno parte de eso tuvimos la problemática finales 2020 inicios de 2021 al no haber director o directora de la dirección de AMSA recordemos que AMSA le pertenece 100% al gobierno central los alcaldes nosotros no tenemos injerencia dentro de AMSA y lo que realmente nos preocupa es esa falta de planificación somos municipios diferentes con problemas comunes el cual todo el área sur más de 32 municipios depositan su basura en el área de AMSA y eso es preocupante y seguimos con la problemática de alguna manera nosotros en Vianua logramos en conjunto con AMSA en la administración del año pasado 57 basureros ilegales de los cuales 24 logramos cerrar completamente y estamos trabajando creamos en Vianueva un proyecto que se llama comando ambiental en el cual hemos impuesto multas de hasta 5 mil quetzales por tirar basura en la calle y eso es importante doctor hoy la gente nos dice cuando sacamos un proyecto que se llama cachemos al chuco muy coloquial verdad la gente nos dice mejor hubiera pagado mi extracción pago 35 o 40 quetzales y no me ponen una multa de 5 mil pero hemos encontrado desde vecinos sobre toda la cuenca de vialogos y del platanito tirándome basura como también carros del año pickups del año tirándome bolsas de basura a horas de la noche entonces realmente es una cultura y nosotros hemos estado trabajando muy de cerca el programa de cachemos al chuco seguimos cachando a muchos chucos que andan ahí en la calle pero también hemos venido en la parte educativa hemos estado trabajando con los maestros hemos estado trabajando con los pastores con las iglesias católicas hemos estado también con la asociación de recicladores que muchos de ellos tienen acá en Vianueva sus plantas y hemos estado también haciendo la parte educativa pero es importante trabajar en conjunto la mancomunidad gran ciudad del sur es sumamente importante es un espacio donde los alcaldes trabajamos en conjunto y buscamos consensos y proyectos en común al final de cuentas los únicos dos basureos que existen formales es el de zona 3 que como 30 32 municipios del área norte depositan su basura ahí y el de AMSA que está a punto de ya de colapsar está a un cierre técnico de dos años por lo menos Vianueva ya se está preparando ya tenemos terreno preparado ya iniciamos el proceso todo el proceso de la de creación del proyecto marco para poder iniciar hacer nuestro propio verteguero eso en el corto tiempo todos los municipios lo tendremos que hacer y la basura es uno de los grandes temas que tenemos que saber cómo poder gestionar los alcaldes y ese vertedero que usted me menciona para de Vianueva que ustedes ya se están preparando también va a ser compartido con otros municipios o como es este de AMSA en este momento porque según recuerdo la municipalidad de Vianueva aporta una cantidad millonaria para el funcionamiento de este vertedero sería también este nuevo también sería para uso comunitario incluyendo otras municipalidades o sería solo para el municipio esta situación doctora es que realmente lo que hemos estado trabajando Vianueva por muchos años cuando nosotros tomamos la municipalidad había un convenio de 8 millones de quechales al año que hacía 10 años habían estado pagando o antes sumamente complicado la municipalidad no ganaba nada al dar ese apoyo y al final subsidiaba realmente a la misma dirección de AMSA nosotros hicimos un proyecto firmamos un entendimiento con AMSA el año pasado ya con nuestra administración por 4 millones de quechales en el cual ellos nos dan el soporte técnico y nosotros lo seguimos apoyando ya en el cierre técnico porque ellos ya iniciaron el cierre técnico del vertedero nos tocará a nosotros poder hacer la laguna de lixiviados y muchas otras intervenciones que ellos como dirección de AMSA no lo pueden hacer y ellos nos van a dar toda la parte técnica para el nuevo vertedero el nuevo vertedero estamos en una situación que son 16 manzanas es completamente muy pequeño para todos los compañeros alcaldes alrededor hemos estado trabajando en ver qué otra medida va a ser si pasamos cualquier vecino va hacia el municipio de Matitlán en el kilómetro 22, 23 ustedes empiezan a ver que la basura ya llegó al borde de la ruta eso significa que el vertedero está muy cerca y ya iniciaron hace 3 años el cierre técnico del vertedero lastimosamente por todos los actos de corrupción que se dieron en AMSA en otros gobiernos lastimosamente le han ido degradando presupuesto a la institución y le han dejado realmente sin los recursos necesarios para poder transformar lo que realmente se necesita que es que la autoridad de manejo sustentable del lado de Matitlán sigue invirtiendo en procesos hay dos plataformas tres plataformas que hicieron en conjunto con un proyecto del BID y que están completamente en buen estado pero eso ya llegó a su límite de ahí cuando le tocó al estado de Guatemala continuar con el proyecto lastimosamente lo único que hicieron fue amontonar basura y continuar amontonando basura no ha habido un tratamiento como se hicieron en las tres primeras plataformas antes había una recicladora y por los problemas legales y los problemas de corrupción que hubo en otros gobiernos lastimosamente se retiraron entonces todo ese tipo de cosas ha ido degradando la institución y al final nos toca a nosotros como alcalde resolver el año inició con 80 90 camiones tratando de ingresar a AMSA y no lo podían hacer porque no había director entonces y al día de hoy entiendo que todavía no hay un nombramiento oficial de una directora que se habla que nosotros todavía no hemos tenido el gusto de conocerla porque al parecer no está nombrada oficialmente y pues esperar a que la nombren y que realmente podamos trabajar en conjunto porque el problema sigue persiste y Vianueva es el mayor depositante de desechos sólidos nosotros representamos doctor el 60% de los desechos sólidos de todo el vertedero de AMSA el otro 40% son los demás municipios que no es mayor o menor hasta el municipio de Jutiapa Cabecera ha venido a dejar su basura acá porque a Jutiapa Cabecera cerraron con el Ministerio de Ambiente un basurero y a ellos les toca traer la basura desde Jutiapa hasta acá algunos municipios como Coatepeque que están en el lado sur también han venido a dejar su basura acá y eso pues va creando una complicación al haber únicamente dos vertederos controlados zona 3 y AMSA Vianueva es complicado pero esperamos que con el nuevo proyecto invitar a los demás municipios y que podamos hacer un proyecto en conjunto en primer momento el basurero va para el municipio de Vianueva porque sería muy lógico abrirlo y cerrarlo y ya lleno completamente en 3 años 5 años tendríamos que buscar más tierra y hemos estado trabajando con el gobierno central para buscar una nueva estrategia para que AMSA pueda adquirir otros terrenos que están alrededor y poder hacer un proyecto más grande bueno y es que como usted lo menciona la cantidad de basura es muy grande y obviamente la parte educativa yo creo que va a ser fundamental también que usted lo mencionó de que se ha estado trabajando con comunidades con iglesias con organizaciones porque desafortunadamente alguien es el que tira la basura recuerde que en Guatemala nosotros mismos la basura no llega por su medio a los ríos a los lagos y especialmente al lado de Matitlán que ha sido el más afectado que es la cuenca del río Vialobos y la cuenca del río Platanitos que viene desde Zacatepec que es la que al final toda esa basura va a caer al lado de Matitlán y al final es un lago que prácticamente está perdido pero sabe que es lo preocupante también señor alcalde que estamos viendo por ejemplo el lago de Atitlán que también por la falta de estas políticas claras definidas y esas reglas bien hechas ya está llegando a niveles altos de contaminación y obviamente no quisiéramos que esto sucediera bueno pues hemos hablado hoy del transporte que es tan fundamental de la calidad de atención para el usuario hemos hablado un poco de agua potable que también es un problema muy serio los mantos friáticos bajan las redes se vuelven anticuadas y no logran extenderse tanto hemos hablado del manejo de la basura que es tan tan importante algo que me ha parecido por cierto anecdótico si usted lo quiere pero ahorita en diciembre este año pasado se culminó la renovación del templo de Villanueva y hubo un gran grupo de expertos que estuvieron trabajando con el apoyo municipal y con el apoyo pues de ustedes como municipio para renovar el templo para la feria de Concepción que es en diciembre su feria titular lo cuento porque dentro de tantos problemas hay también cosas muy muy importantes que se están haciendo señor alcalde ya tenemos que ir acercándonos al final que quisiera usted compartirnos a nosotros en nuestra audiencia al pueblo de Villanueva que lo esté escuchando acá qué mensaje en particular usted nos quisiera dejar esta noche pues gracias doctor por el espacio decirle a todos los villanuanos que el compromiso de este subservidor el alcalde Javier Gramajo es trabajar arduamente por transformar nuestra ciudad no es una tarea fácil no es una tarea que únicamente me corresponde a mí sino a todos los vecinos a todos los empresarios a todos los ciudadanos que vivimos acá yo soy un alcalde que sigo viviendo en Villanueva acá espero yo morir y seguir trabajando por nuestro municipio estoy comprometido con ustedes he demostrado que en un año hemos hecho más cosas que lo que no pasó en 20 años y hoy más que nunca este 2021 tenemos que tener fe tenemos que tener esperanza debemos de seguir creyendo yo sé que es duro y la situación económica yo sé que es dura todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro país y el mundo entero con esta pandemia pero la fe es lo último que podemos perder hoy Guatemala hoy Villanueva se debe convertir en que juntos tengamos esa fe para seguir adelante si no lo hacemos así lastimosamente hemos perdido familiares amigos gente conocida pero hoy más que nunca debemos de estar comprometidos en que juntos podemos transformar nosotros lo decimos nuestro hashtag es somos gente de trabajo Villanueva no se detiene en el nombre de Dios vamos a seguir haciendo obra llegando a los lugares que nunca habían llegado con trabajo con esfuerzo pero sobre todo con mucha humildad y poniendo a Dios como bandera les deseamos que este 2021 sea de bendición y agradecerle al doctor Arredondo por este espacio en siempre acción positiva muchísimas gracias señor alcalde bueno pues obviamente eso es el esfuerzo somos gente de trabajo los guatemaltecos somos gente de trabajo y lo único que necesitamos es oportunidad necesitamos autoridades con liderazgo con responsabilidad y yo creo que así saldremos adelante este país es un país que verdaderamente tiene muchas bendiciones porque en medio de la crisis del COVID y a pesar de lo que nos ha tocado enfrentar y de las deficiencias Guatemala ha ido para adelante ha ido creciendo usted me menciona las empresas que han ido a desarrollarse ahí en vía nueva y pues las nuevas oportunidades que están surgiendo adelante señor alcalde muy buena noche muchas gracias por estar de nuevo con nosotros acá en acción positiva estamos buscando llevarles a usted información importante sobre lo que sucede en Guatemala como sabe hemos estado trabajando ahora con las municipalidades para llevar información porque consideramos que el poder local y su adecuado desarrollo es fundamental para construir esta Guatemala que todos queremos y que mejor que las municipalidades que son las que conocen directamente las necesidades de los pueblos las que trabajan directamente con ellos y son las que pueden llevar las mejores soluciones en esta serie que estamos llevando hoy nos ha aceptado la invitación el señor alcalde de Villa Canales el ingeniero Julio Daniel Marroquín Ordóñez a quien le damos la bienvenida ingeniero bienvenido a acción positiva doctor muchas gracias es un gusto tener la oportunidad de poder compartir y dar a conocer un poquito que realmente hemos hecho acá en el municipio de Villa Canales es un gusto y gracias por la invitación a usted señor alcalde yo sé que tiene una agenda bastante cargada Villa Canales es un municipio histórico también originalmente se conoció como Pueblo Viejo con el transcurso de los años fue cambiando su nombre en tiempo de Estrada Cabrera se llamó San Joaquín Villa Canales dicen en honor a la mamá del señor Manuel Estrada Cabrera posteriormente el señor presidente Carlos Herrera y Luna cambió esto porque se prohibió el uso del nombre del presidente Estrada Cabrera o de sus familiares y quedó ya como Villa Canales el municipio más extenso de los municipios de Guatemala en la parte del departamento de Guatemala y en su momento era parte de lo que se llamaba el departamento de Amatitlán que también posteriormente desaparece ¿estoy correcto en esta historia señor alcalde? así es doctor así es es la historia un poquito resumida de nuestro municipio no obviamente resumida porque es un municipio como decía al principio muy histórico y que tiene pues hechos importantes que ahí sucedieron personajes importantes que han tenido su origen y su desarrollo en Villa Canales un municipio con una tendencia muy fuerte en el área agrícola la caña la piña es tan conocida señor alcalde ¿sigue siendo esta tendencia agrícola muy fuerte? definitivamente que es que es la la mayor actividad que tenemos agrícolamente en nuestro municipio ahora la caña se sigue se sigue cultivando aunque ya no se procesa acá porque anteriormente se procesaba acá hoy pues la llevan a los ingenios a la costa sur pero se sigue cultivando ahora hay el café que también es el principal trabajo agrícola que acá se hace aunque ha sido muy afectado por el tema de la arroya pero se sigue trabajando realmente la mayor parte de fincas trabajan en el cultivo del café también me recuerdo que por ejemplo la piña es muy reconocida en Villacanales la parte del jocotío que tiene una piña excelente y creo que es de los mayores productores en Guatemala en la República de Guatemala de la piña también estoy correcto en esto ¿verdad señor alcalde? definitivamente que la piña pues es un cultivo de gran bendición como usted bien lo mencionó en el jocotío y la parte sur de nuestro municipio ¿verdad? que pues el tipo de suelo que tenemos por esas áreas se presta mucho al cultivo de piña y efectivamente pues somos un municipio o de repente el municipio que más piña produce en Guatemala ¿verdad? todo el mundo cuando habla de jocotío habla de piñas y efectivamente pues se cultivan las mejores piñas acá y que en la aldea jocotío y la parte sur de nuestro municipio pues ha generado una actividad económica bastante fuerte y prueba de ello es que esas comunidades pues han ido sobresaliendo el comercio ha llegado ya llegó ya llegaron los bancos al jocotío lo cual nos nos da la muestra de que realmente pues hay hay movimiento económicamente ¿verdad? yo creo que eso es fundamental porque la agricultura pues sigue siendo fundamental acá usted me contaba un poco que la arroya ha afectado el cultivo del café y qué medidas han venido tomando y ya me imagino que en conjunto con el ministerio de agricultura y organizaciones internacionales para apoyar a los caficultores señor alcalde si mire realmente ha habido más apoyo de Anacafé ¿verdad? en ese tema realmente si muchas fincas fueron afectadas por el tema de la arroya y que el impacto fue grande ¿verdad? negativamente por supuesto ¿verdad? entonces se ha venido trabajando muchas personas pues tienen le tienen fe al café y han podido ir sobresaliendo aunque el precio actualmente no es lo que se quisiera pero realmente si es un apoyo o han venido sobresaliendo las diferentes fincas y se han logrado ir manteniendo los han ido cambiando puede recuperar y han puesto pues una variedad resistente que la arroya pero si se ha venido trabajando en ese tema bueno obviamente cuando nosotros vemos como la agricultura va cambiando por ejemplo usted hablaba del azúcar que antes se procesaba ahí me imagino que se hacía mucha panela que se hacía mucho trabajo en trapiches locales y ahora pues sabemos que la caña va hacia los grandes ingenios me imagino que mucho de ella baja por Guanagazapa y va hacia los ingenios grandes de la costa sur pero bueno así es por eso es tan cambiante el mundo que estamos viviendo no me recuerdo cuál es la población en este momento de Viacanales señor alcalde según el INE 154 mil 800 habitantes acá en el municipio que la cifra oficial consideramos nosotros que nuestro municipio tiene como de población yo le hacía esta pregunta porque obviamente cuando va creciendo los municipios va creciendo su población estamos encontrando entonces que las necesidades cambian y las necesidades se vuelven diferentes entiendo que este es el segundo periodo en el cual usted dirige la municipalidad cuál diría usted señor alcalde que es en este momento los principales retos que usted tiene aparte de la pandemia sino que vayamos a los retos tradicionales cuál diría usted que son los principales retos con los cuales usted se encuentra enfrentado en este momento sí bueno mire nuestro municipio tiene pues varias necesidades aunque siempre hay prioridades y este año pues el presupuesto fue direccionado a que tenemos que trabajar en la solución de agua potable en algunos sectores de algunas comunidades en algunas aldeas donde no hay servicio pues se tiene contemplado el poder ya introducir un servicio de agua potable en las comunidades y las calles que también son otro otro gran problema muchas de las calles que actualmente nosotros tenemos en nuestro municipio se les ha terminado la vida útil y entonces nos vemos en la necesidad de renovar calles realmente esos son los dos ejes bien importantes en los cuales vamos a trabajar fuertemente en este año no dejando por un lado algunos problemitas que tenemos como educación en algunos lados las escuelas ya no son suficientes para para la cantidad de niños que tenemos casi no tenemos institutos también hemos venido trabajando fuertemente en abrir institutos tecnológicos acá en nuestro municipio ahora también un problema que tenemos y que a veces las personas no lo perciben porque no es algo que soliciten es el tema de red de alcantarillado muchos quieren su pavimento pero no piensan que antes debemos introducir drenajes nosotros pues si hemos hecho una planificación y hemos venido pues actuando responsablemente en el sentido de que si vamos a pavimentar pues antes debemos introducir drenajes porque esa ha sido una de las grandes debilidades que ha tenido nuestro municipio cuando yo ingresé a la administración municipal en el 2016 solo tres comunidades tenían drenajes estoy hablando que Boca del Monte tenía drenajes un 90% Vía Canales en un 95% y Santa Elena Varías en un 50% y eran las únicas comunidades que tenían drenajes actualmente nosotros hemos trabajado fuertemente y le puedo decir que ya la tengan por venir en un sector hay drenaje que estamos en la fase final de la planta de tratamiento tenemos proyectado continuar drenajes en la administración solo es de imágenes de tratamiento y así pueda ser tratada en Santa Elena Varías estamos también haciendo ya una segunda fase de drenajes y plan de tratamiento también para el tratamiento de esas aguas son problemas que tenemos y que no los vamos a descuidar pero que definitivamente la actualidad va a ser la solución del agua y las calles de nuestro municipio y las distintas aldeas que como vemos por ejemplo el monte que está allá muy cercano a la capital la densidad poblacional ahí es alta y por ende pues las necesidades son mayores pero de igual forma se trabajará ahí y se trabajará por la parte sur de nuestro municipio que también pues las personas nos están pidiendo que trabajemos en el tema de las calles muchas gracias señor alcalde obviamente agua potable transporte sistemas de drenajes todos estos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos el agua potable como usted sabe Guatemala tiene un país con mucho recurso hídrico desafortunadamente una gran cantidad de las fuentes están contaminadas pero en la parte presupuestaria ¿cuál es la principal fuente de ingreso con que usted cuenta y cómo están financiando por ejemplo el trabajo de drenaje de plantas de tratamiento de agua que fundamentales pero requieren fondos ¿cómo están financiando estos proyectos señor alcalde? sí mire la mayor fuente de ingreso que nosotros tenemos acá en la municipalidad es el yusi que hemos ido haciendo nuestro esfuerzo y hemos aumentado el año pasado pues logramos recaudar 19 millones de quetzales de yusi para que es la mayor fuente que nosotros tenemos tenemos otros impuestos como el tema del agua que aunque el tema del agua pues es un tema bastante complicado porque en nuestro municipio pues tiene una tarifa de 30 quetzales y eso no nos alcanza para poder sufragar los gastos que los pozos de agua ocasionan entonces el tema del agua pues es bien complicado a veces nos toca de hecho a la municipalidad le toca subsidiar ese servicio ¿verdad? y la mayor parte de ingresos pues es yusi y el aporte que el gobierno hace que es lo que con lo que nosotros podemos ir contando y realmente pues haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el dinero nos pueda ir alcanzando para ir solucionando la mayor cantidad de problemas que tiene nuestro municipio ¿verdad? pero ingreso como tal propio es bien bien reducido ¿verdad? y a pesar de que somos el municipio más grande del departamento el yusi deberá de ser mayor más sin embargo se está trabajando en ese tema para ir aumentando la recaudación porque pues en teoría si somos el municipio más grande debiéramos tener la mayor recaudación de yusi ¿verdad? pero eso en la práctica no se da porque en administraciones anteriores se ha descuidado y no se le ha puesto atención ¿verdad? nosotros estamos trabajando muy fuertemente en ese tema para ir pues aumentando la recaudación bueno bueno pues señor alcalde acá lo que sucede siempre a nivel nacional y a nivel de todos los países del mundo ¿verdad? es que por ejemplo impuestos como el yusi creo que son fundamentales acá lo importante es que la población comprenda uno la importancia de pagar su impuesto y luego que esté muy contenta con el uso que se le está dando porque mire resultados yo me imagino que usted oirá esto también allá pues decir bueno queremos ver resultados ¿tienen ustedes su programa de rendición de cuentas permanente señor alcalde? Sí mire yo creo que eso es un tema bien importante ¿verdad? aunque recuerde usted que en la posición que nosotros estamos pues somos blanco de crítica y de desinformación muchas veces ¿verdad? pero yo quiero tal vez recalcar o resaltar algo bien importante que en nuestra administración ha sido tomado muy en cuenta la organización comunitaria ¿verdad? para que podamos ir a trabajar en cada comunidad con la prioridad ¿verdad? porque a veces se da que queremos como autoridad hacer lo que nosotros creemos ¿verdad? pero quien más que las personas que viven en la comunidad saben cuáles son sus necesidades entonces creo que eso ha sido una gran fortaleza de nuestra administración ¿verdad? el tomar en cuenta la organización comunitaria nos reunimos periódicamente discutimos proyectos a realizar en las en las comunidades y creo que que eso es un factor bien importante para la toma de decisiones a la hora de poder ejecutar proyectos ¿verdad? pero siempre se les informa a alguien en el Comude se dan la información de qué realmente estamos haciendo cuánto estamos gastando cuánto cuesta cuál proyecto ¿verdad? entonces eso es bien importante ¿verdad? y sobre todo que hoy también todo es público ¿verdad? porque hoy en Guatecompras todo está y los vecinos pues pueden ellos ingresar al portal y realmente ver en qué estamos gastando los recursos creo que eso es fundamental porque así pues el ciudadano mira que el impuesto que está pagando va a ser usado correctamente este es un tema como le comentaba a nivel nacional ¿no? por ejemplo hemos hablado acá con el señor ministro de finanzas hablando sobre impuestos miren no impuestos pero sí ampliar la base es como el UCI ¿no? el UCI ampliar que todos paguen que todos paguemos que todos contribuyamos y qué mejor que la gente mire que sus fondos que se están pagando se están usando correctamente usted hablaba por ejemplo de proyectos en el área educativa ¿hay algún proyecto en particular que estén ustedes tomando como el modelo o como el que quieren hacer un instituto tecnológico o qué parte del proyecto educativo usted tiene como muy importante o prioridad en este momento señor alcalde? bueno mire nosotros como bien le mencioné estamos trabajando en implementar institutos tecnológicos acá en nuestro municipio de hecho en la cabecera municipal ya funciona uno estamos en la fase final de la construcción del instituto tecnológico de Santa Elena Padilla porque lo que nosotros hemos visto en nuestro municipio es que hay mucho joven que por situación económica ya no tiene la oportunidad de seguir estudiando y no tenemos los establecimientos donde ellos puedan ir a estudiar sin tener necesidad de pagar un colegio entonces en esa línea es que nos hemos ido implementando sin descuidar pues las escuelas que como bien lo mencioné las escuelas ya las que tenemos se quedan insuficientes para la cantidad de niños actualmente estamos nosotros ahorita diseñando una escuela en Boca del Monte específicamente en el Matasano que pues tenemos una que lamentablemente la declararon inhabitable por los daños que ya tiene entonces se compró el terreno a la vecindad y se está planificando y tenemos contemplado que en este año vamos a construir esa escuela para poder demoler la que ya existe y así podamos ir solucionando ese problema y tal vez no es solo el tema de escuelas también hemos venido trabajando nosotros con el pago de maestros que también es otro de los grandes problemas que tenemos hemos venido nosotros apoyando aunque ahorita se nos está complicando pero estamos haciendo las gestiones para que puedan contratar esos maestros y así poder suplir esa necesidad ya que la población estudiantil pues año con año crece entonces es bien importante ponerle atención al tema de la educación obviamente la educación es fundamental es la forma de desarrollar un país realmente desde las raíces usted podría considerar que Viacanales es un municipio en el cual la gente va a trabajar mucho a la ciudad de Guatemala en alguna parte o de alguna forma como otros es un dormitorio realmente o usted cree que hay más gente que trabaja directamente en el municipio le hacía esta pregunta por el hecho que obviamente las vías de acceso son importantes y todos sabemos que el tráfico en Guatemala se ha vuelto terrible el área de Boca del Monte y los diferentes accesos son bastante complicados cómo está la situación de transporte en Viacanales y las vías de acceso señor alcalde bueno la mayor parte de nuestra población se dirige la ciudad capital a trabajar yo le puedo decir que un 70% va a la ciudad a trabajar y un 30% pues se queda en nuestro municipio realmente el tema del transporte acá en nuestro municipio pues no le puedo decir que es suficiente siempre siempre va a ser falta pero no es tan malo ¿verdad? realmente hay empresas privadas que prestan el servicio y pues en conjunto se hace el esfuerzo para para irlos obligando a que den un buen servicio ¿verdad? en cuanto a la movilidad pues sí el tráfico es bastante complicado en nuestro municipio sobre todo como bien mencionó usted el área de Boca del Monte porque todo el mundo pues quiere salir a la ciudad se complica ¿verdad? como en todos lados pero afortunadamente nosotros a través de la policía municipal de tránsito hemos implementado los carriles reversibles y nos ha ido funcionando muy bien ¿verdad? aunque tenemos que sacrificar algunos porque por ejemplo en la mañana se cierra el tráfico que viene a nuestro municipio para poder darle viabilidad a las personas que se dirigen a la ciudad capital ¿verdad? y se cierra por 45 minutos cada hora entonces sí es es significante ¿verdad? pero se logra controlar el tráfico y en la tarde pues se hace al revés ¿verdad? se limita a los que van a la ciudad y le damos prioridad a los que ingresan de la ciudad hacia hacia Boca del Monte y nuestro municipio ¿verdad? estamos trabajando nosotros ahorita en la ampliación a un tercer carril por la aldea Boca del Monte que nosotros consideramos que eso nos va a dar mucha viabilidad y vamos a poder ir solucionando parte de esos problemas que nosotros tenemos acá para para ingreso y para salida de nuestro municipio ¿verdad? que es un problema que se ha venido planteando afortunadamente tenemos la planificación estamos trabajando en conjunto con el gobierno central porque esa carretera pues está a cargo de de Covial y entonces necesitamos pues trabajar en conjunto con ellos para poder conseguir la ampliación de de esa carretera aunado a eso pues ahorita acá en nuestro municipio atraviesa la vía alterna del sur que es una carretera privada pero que le da mucho mucha fluidez al tráfico ¿verdad? y en conjunto pues ahorita se va a abrir está muy próximo a abrirse una vía hacia el la ciudad capital específicamente a la Danacio entonces ellos van a trabajar una parte de la carretera en la cual pues se va a convertir a cuatro carriles de Boca del Monte hasta los Álamos entonces eso nos va a dar bastante viabilidad creo que vamos a ir podiendo resolver los problemas de tráfico que actualmente tiene nuestro municipio pues yo creo que es fundamental porque por otro lado también el hecho de tener vías de acceso adecuadas rápidas también pudiera estimular por ejemplo a industrias y comercios a ir a poner sus plantas o ir a poner sus fábricas en vía canales para lo que evitaría o lo que crearía empleo como parte de la mancomunidad de la gran ciudad del sur ¿qué proyectos tienen en común que estén en este momento desarrollando señor alcalde? yo sé que tenemos varios problemas por ejemplo el tema de la basura es uno de los grandes problemas que tenemos como municipio porque muy difícilmente cada municipio pueda construir su vertedero entonces estamos trabajando nosotros en un vertedero que nos pueda servir a los municipios de la parte sur aparte de ello también tenemos un gran el gran problema del cual se viene hablando hace mucho tiempo y no solo a través de municipalidades sino a través del gobierno central es la contaminación del lago de Amatitlán ¿verdad? que como todos sabemos aquí pasa el río Vialobos que trae el mayor grado de contaminación también se está trabajando en conjunto para tratar esa agua previo a llegar al lago ¿verdad? porque pues hay muchas descargas ilegales en todo en todos los zanjones y la cuenca del río Vialobos entonces estamos trabajando también en ese tema muy puntual ya que pues tenemos la preocupación todos queremos hacer el esfuerzo para rescatar el lago de Amatitlán pero hemos entendido que únicamente es en conjunto porque aunque el lago solo colinda con Vía Canales San Miguel Petapa Vía Nueva y Amatitlán y la mayor los municipios más arriba son los que más contaminan nuestro nuestro lago ¿verdad? entonces tenemos que trabajar en conjunto para ir solventando ese tipo de situaciones ¿verdad? y el problema del tráfico que en muchos lugares pues también trabajamos en conjunto ¿verdad? cuando hay algún problema en la Vía Lobos nos coordinamos y trabajamos para que el tráfico pueda fluir por estas otras vías ¿verdad? así que la mancomunidad yo la veo como una gran oportunidad de poder ir solucionando problemas aunque les he decir que también a través de la mancomunidad pues hemos conseguido bastante apoyo incluso internacional ¿verdad? que la mancomunidad se ha dado a conocer bastante han visto los resultados que hemos obtenido y pues hay que decirlo hemos obtenido apoyo del extranjero para solucionar varios problemas ¿verdad? por ejemplo le puedo mencionar que nos han apoyado ahorita tenemos imágenes líder para poder trabajar en el tema de de catastro ¿verdad? lo que hablábamos al inicio tenemos ya ahí una herramienta importante para para poder trabajar ¿verdad? y así le puedo mencionar que ha venido bastante apoyo en el tema de ordenamiento territorial también nos han venido a apoyar con equipo entonces realmente el apoyo ha sido ha sido bastante y creo que que podemos todavía conseguir algo más si no lo si no lo proponemos ¿verdad? como se viene trabajando en la mancomunidad creo que que vamos a ir un poquito más lejos de los logros que actualmente hemos obtenido yo creo que ese trabajo conjunto es fundamental porque los problemas que usted señala por ejemplo el vertedero actualmente existe un vertedero que está por el parque de Naciones Unidas que no recuerdo exactamente el kilómetro en el cual ya están llevando la basura pero que ya se ha vuelto insuficiente ¿verdad? señor alcalde y como usted dice si no se hace conjuntamente no solamente el vertedero en sí sino que el procesamiento de los desechos pues es un problema enorme igual que el problema del lago de Amatitlán que todos recordamos que era un lago tan bonito para ir pues se podía pasear pero por ejemplo y era una fuente de agua pero por ejemplo los desarrollos poblacionales que hay todas las construcciones existe una regulación que obligue que por ejemplo cada nueva colonia cada nuevo desarrollo tenga sus plantas de tratamiento de agua debidamente suficientes e implementadas señor alcalde sí fíjese que eso pues tenemos que tener reglamentada cada municipalidad de hecho en eso se ha trabajado también y actualmente yo le puedo decir que es parte de los requisitos que debe cumplir cualquier cualquier urbanización que quiera venir a trabajar en nuestro municipio es más hemos ido un poquito más allá como todos sabemos el agua potable es un problema que cada día se agudiza ¿verdad? los niveles freáticos están profundizando entonces como parte de ir contrarrestando ese problema cada urbanización se le exige que tiene que tener pozos de absorción en el cual pues podamos inyectarle agua al manto freático ¿verdad? eso es parte de los requisitos que tenemos cada municipalidad y que ha sido pues sugerido a través de la comunidad y lo hemos ido reglamentando actualmente pues así se trabaja y definitivamente que cada cada colonia nueva que se haga tiene que tener su plata de tratamiento y cumplir con los parámetros que la ley exige y ahí quiero resaltarle un poquito porque a través de la mancomunidad conseguimos equipo para poder fortalecer el laboratorio de AMSA ¿verdad? y entonces AMSA se encarga de monitorear y ver si realmente están cumpliendo ¿verdad? hoy por hoy yo le puedo decir que en AMSA tenemos un laboratorio muy bueno señor alcalde muchísimas gracias desafortunadamente nos vamos a tener que ir por favor un mensaje corto para despedirse de nuestra audiencia de la gente de Viacanales por favor pues gracias doctor gracias por la por la oportunidad y a toda la población que nos ve y nos escucha pues decirles que lamentablemente el año 2020 es un año complicado pero que el 2021 tenemos una gran expectativa vamos a trabajar fuertemente sin descuidar la pandemia pero vamos a trabajar fuertemente hoy creo que nos vamos a centrar mucho en solucionar los problemas que como municipio tenemos así que pues muchas gracias por la oportunidad muchísimas gracias señor alcalde a ustedes por habernos acompañado esta noche hemos oído una excelente conversación con el señor alcalde de Viacanales y pues yo creo que hemos aprendido mucho de este municipio tan histórico tan querido muy buenas noches muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más acción positiva muy buena noche chau 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 Gracias.